Y a todos aquellos que buscan sembrar dudas acerca del gobierno regional, pues le tengo que decir que tengo una mala noticia para ellos. Es que el gobierno regional no se va a romper. A mí me gusta mucho el concepto, de hecho me haría mucha ilusión liderar yo esa comisión de reconstrucción, pero lo que no se puede hacer es una reunión de espaldas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que no es la forma de hacer las cosas. Yo creo que para pedir unidad política al resto de los grupos nosotros tenemos que estar unidos primero y es en lo que estoy. ¡Gracias!